La sede INACAP Coyhaique dio a conocer a la comunidad estudiantil sus nuevos programas de estudio para el año 2015. Se trata de tres carreras que están vinculadas al desarrollo productivo de la región de Aysén. La iniciativa educacional tiene que ver con ingeniería industrial, tecnología en producción ganadera y edificación, siendo la primera de carácter universitaria y las otras dos del nivel técnico. Esta nueva oferta académica son entre tres áreas, el área de procesos industriales, el área de la ganadería y el área de la construcción. Y son tres áreas que de alguna manera tienen injerencia en las actividades regionales, en el desarrollo de la región. Por tanto, voy a partir por la carrera de la universidad, que es una carrera de cuatro años, de ocho semestres, y que está dentro del área de procesos industriales. La carrera es ingeniería industrial, como lo había mencionado, y este egresado está capacitado para colaborar en ámbitos de operaciones, gestión de procesos productivos, logística y abastecimiento, en industrias, empresas, bienes y servicios mineras, constructoras de carácter público o privado. Es en términos generales cuál es el perfil que tiene el ingeniero. Esa es una carrera que va en horario diurno, muy importante. Estamos tratando de abordar a los alumnos que vienen directamente de los liceos. En horario despertino, obviamente, vamos a mantener nuestra oferta, pero estas carreras nuevas van las tres en horario diurno. También están en el centro de formación técnica con dos carreras. Una, que tiene que ver con construcción. La construcción es algo que está en forma permanente desarrollándose en la región. Hay una inversión importante por parte del gobierno en lo que es construcción en los próximos años. Nosotros estimamos que era prudente abrir la carrera técnico de nivel superior en edificación, que también incorpora talleres nuevos, una inversión importantísima de parte de INACAP. Creemos que esta es una carrera que va a tener un importante desafío, pero también va a cubrir una importante cantidad de mano de obra que se requiere, técnica, para las constructoras. Y por último, la carrera técnico en producción ganadera, que es una carrera que ha ido evolucionando. Nosotros en alguna oportunidad, en algún convenio, pero en forma cerrada, lo teníamos para el Liceo Agrícola, ahora lo estamos abriendo. Es una carrera que es muy importante para la región. Está, obviamente, está desarrollada para el área ganadera. En la ocasión, estuvieron presentes representantes de diversas entidades educacionales de la región, quienes brindaron su parecer respecto a estos nuevos programas de estudios. Es una posibilidad bastante buena, tener tres nuevas alternativas de estudio para los alumnos de enseñanza media que prosigan, enriquece la oferta y amplía el abanico para nuestros alumnos. Lo que sea contribución a entregar mayor apoyo y libertad de elección es una herramienta maravillosa. En este caso, por ejemplo, una de las carreras de ingeniería industrial que se está levantando, creo que va a ser una tendencia muy llamativa. Hay mucha gente que le puede interesar. Es una carrera que termina con un grado ya de título profesional. Y que mucha gente la está pidiendo. Nosotros como preuniversitario hemos visto muchas de las tendencias y sentimos que NACA va aportando un poco en esta línea. Esa carrera en puntual siento que va a ser una línea de mucho impacto. La línea de ganadería que se está desarrollando también con la escuela agrícola, en este caso, es una tremenda herramienta para la continuidad y tendencia que desarrollen en la misma escuela. Entonces, como se dice, lo que abunda no daña y en este caso sentimos que NACA está haciendo un enorme aporte. Estas nuevas carreras se complementan con la gran inversión realizada por esta casa de estudios en cuanto a infraestructuras y docentes y además a los convenios laborales para prácticas profesionales con diversas entidades asociadas al desarrollo productivo. Si usted quiere conocer en detalle esta nueva oferta académica, visite el sitio web www.inacap.cl.